Hoy es miércoles, miércoles es día de jugadas de la semana, hoy con el episodio 56. Señoras y señores, vamos a tener 10 jugadas, el gran campeón del episodio 55 y vas a poder votar y suscribirte a nuestro canal. Así que ¡Abranquemos! Y arrancamos esta jugada número 55 de este miércoles con Tomás Banegas 2006 de Almirante Brown con un zapatazo impresionante. De allá, desde la lateral derecha, hace la magia sobre el divisor, tira el derechazo y la pelota va clavada contra el arco. Y una tajada del arquero quedó mirando con el golpe de vista, no pudo llegar. El número 2 es Facundo Fontana 2008 de Italiano Riti con una tajada. Bueno, vos pensás que la primera buena, la primera fue fácil. Mira lo que hace la segunda tajada, señoras y señores. Dos tajadas en simultáneo. Facundo Fontana 2008 de Italiano Riti. Gran tajada. El número 3 es Ramiro Ferro 2008 de Sociedad de Fomento La Rural que hace una jugadita sensacional. Primero, a maga patear, corta para la izquierda, corta para la derecha y patea. En el medio de tres defensores. Un golazo para ese 2008. El número 4, Palitín Christolfi 2008 de Achen. Jugada típica. Típica entre grandotes. Ahí, esperando a Palitín. Viene el cabezazo y agarra de zurda de primera. Medio pierna, medio canilla. Y donde la ves, señoras y señores, para cerrar esa primera etapa. Alexis Marcheta 2009 de Fátima. Con una taja doll. Después del zapatazo. Desde la intermediaria. Mira lo que hace Alexis. ¿Cómo saca que atajada cerrar esta primera parte de la semana de este episodio cincuenta y cinco? Muy bien. Esas fueron las cinco primeras jugadas. Vos que estás ahí en Facebook, ya sabés, tenés el botón ahí. Y votá, del uno al cinco. Si estás en YouTube, aguantá un cachito. Porque ahora vamos a conocer el gran ganador del episodio cincuenta y cinco. Dale, a ver en pantalla. Joaquín Dola Maniuk 2013 de Italiano Nitti. Felicitaciones, mi amigo. Fuiste el más votado. Fuiste el gran campeón. Así que ponete en contacto conmigo. Y venís a buscar tú y tu mentaria si hay algo. Dale. Bueno, sigamos porque tenemos cinco jugadas más. Ahora. Y arrancamos la segunda parte de este episodio que está hermoso, hermoso. El número seis, Fabricio Ruiz Sánchez, 2010, de Villa Piaggio. ¡Mira lo que hace Fabricio! Desde allá atrás, zapatazo con dirección. Toque a la arquera. El defensor está a llegar inatajable. Un golazo. El número siete, Ramiro Candiano, 2010, de Social Club. Con una letra. ¡Mira eso! La pelota ya en el medio. ¡De letra! ¡Toca! ¡Pasa todo despacito! ¡Y anota un golazo! El número ocho, Tizano Duarte, 2011, de Cover FC. Una cobranza de falta desde muy lejos. ¡Muy lejos! ¡Allá arriba para este 2011, de Cover! ¡Qué gran anotación! ¡Gran gol para Tizano! Y se acerca el número nueve, Ignacio Sosa, 2012, de Estrella del Oeste. También cobranza de falta desde muy lejos, muy lejos. ¡Mira el recorrido de la pelotita! Hace una curva descendiente acá a la derecha. ¡E increíble! Y para cerrar, Santino Pizera, 2012, de Primera Junta. ¡Con tres dedos en el ángulo para este 2012! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tres dedos en el ángulo! ¡Un golazo! ¡Cerrado este episodio! ¡Muy bien! Esas fueron las 10 jugadas. Vos que estás ahí en Facebook, ya sabes, tenés el botón ahí. Votar, compartir y estamos todos bien. Dale. Si estás mirando ahora en YouTube, sí, en YouTube. Ahí abajo, en los comentarios. Hashtag, el número del video. La votación ya está abierta. Dale. Hashtag, el número del video. Y si quieres participar, acá conmigo, acá en Juega de la Semana, es muy simple. Enviame tu video para webmaster.com.ar O entonces para este numerito de WhatsApp que aparece en pantalla. Dale. Bueno, los veo el próximo miércoles. Un beso enorme. ¡Chao! ¡Chao!